...de 1500 familias beneficiadas, hoy creo que va a ser un poco más, y la idea es llegar a donde hay más necesidad. Bueno, oficialmente le doy la más cordial de las bienvenidas, hay muchas cosas de que hablar, el ambiente político, el futuro político también suyo, siete periodos, y debemos de decir que es uno de los ediles que tiene mayor popularidad dentro de los 262 municipios, y creo que solo lo desbanca doña Mila, ¿verdad? Doña Mila ya lleva más periodos que usted. Sí, definitivamente. Del mismo partido, pero dos municipios muy diferentes, ¿verdad?, porque el suyo no tiene definitivamente esa condición de ingreso que tiene el municipio antiguo Jocatlán, donde hay mucha industria, hay mucha actividad económica. Es el municipio de mayor industria. El número uno, el número uno del país, pero San José Guayabal, usted va dejando su huella porque se ha involucrado de lleno en el tema de combatir la delincuencia, la criminalidad, tratar de mantener a raya las cifras de homicidios y también el tema de las extorsiones, y eso es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía y por lo que usted se ha perfilado atendiendo a la ciudadanía, al pueblo que con estos siete periodos le ha dado el voto. Ahora, San José Guayabal ha cambiado, ¿verdad?, desde que usted llegó a esa comuna. Sí, es un municipio que encontramos obviamente con poco desarrollo, sobre todo con acceso a los servicios básicos, una conectividad entre los cantones muy mala, prácticamente muchas calles, incluso dentro de los cantones eran prácticamente ya no transitables ni paracarretas y empezamos a hacer un enfoque de desarrollo que implicaba mejorar las vías de acceso a los cantones, la conectividad entre Guayabal y San Martín era una carretera de tierra, logramos construir 259 viviendas para las familias más pobres, junto con la ayuda de Dios, la Unión Europea, el gobierno de la república en ese entonces a través del FIDL y el aporte municipal, y le fuimos apostando a los proyectos que, obviamente, energía eléctrica y luz, ya nos falta el cantón La Cruz, un cantón que ya tenemos carpeta técnica, ya tenemos el diseño, estamos esperando la aprobación del estudio de impacto ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente, y nos salió un problema con el terreno donde se va a construir el pozo, pero ya lo estamos antes de la pandemia y habíamos contratado, obviamente, para la legalización, volvimos a hacer el procedimiento que nos pedía el CNR y estamos en espera de legalizarlo y le pedimos a Dios terminar con el sueño de tener el 100% de cobertura de los nueve cantones del casco urbano, hay algunos tramos solicitados en el caso del casco urbano, es una coadministración con ANDA, es una empresa municipal descentralizada, y hemos pedido unas ampliaciones, por dar un ejemplo, al sector, a dos sectores del pueblo y a un sector que es saliendo del pueblo. Entonces, yo creo que con eso llegaríamos a la ansiada meta de tener cobertura casi de un 100% de agua potable y, obviamente, también vamos con el espíritu de llevar energía eléctrica a lo poco que nos hace falta, pero con paneles solares. Sí, definitivamente, ya haciendo uso de la tecnología de punta, que es lo que se está utilizando ahorita, teniendo un maravilloso clima, ¿verdad?, que permite poder utilizar las energías renovables como es la energía a través de celdas fotovoltaicas, como es el tema de captar la luz del sol, ¿verdad? Sí, la meta es, obviamente, siempre hay gente que pide cosas imposibles, ¿verdad? Yo reitero, hoy reía documento, porque en cuanto medio estoy, en cuanto publicación tengo, siempre hay un muchacho que insiste en que no se pavimentan calles, y sobre todo el interés de este muchacho ha sido la calle de la comunidad, dice él, pero es la calle que le conecta, obviamente conecta a otras casas, pero sobre todo a dos casas que alquila. Por cierto, no vive en el municipio. Es una calle que le pertenece al dueño que notificó, no le pertenece ni a la notificadora, mucho menos a la municipalidad. En ese sentido, sí, estamos conscientes de que faltan algunas calles del casco urbano, algunos tramos de los cantones que hay que pavimentar, y obviamente, pero hay que ponernos al lado de la comunidad que le hace falta agua. Una vez que terminamos el agua, el enfoque es, obviamente, entrar en hacer esas conectividades calles o inversiones en calles, que le dan, obviamente, más valor, mejores condiciones de vida a los habitantes, pero yo creo que vivir sin agua, y yo pongo el ejemplo, un día sin agua en Guayabal, porque son sistemas, en su mayoría, de 24 horas y de 7 días a la semana de agua. Entonces, un día sin agua en Guayabal es un caos. Hoy pensamos en las familias que pasan todo un verano sin agua, y la única alternativa era ir a buscar agua en una pilita o ir al río. Entonces, yo creo que el sueño de un gobernador, alguien que gobierne, o esté al frente de un gobierno local, es llegar a dar impacto a las necesidades más reales y más sentidas de la población. Entre ellos, la seguridad baja. Claro, definitivamente. ¿Buscará el octavo periodo, Mauricio Viranoma? Pues sí, yo tuve ofrecimientos para buscar la diputación, cosa que por el departamento de Cucatlan no me interesa, y hicimos un ejercicio muy propio de Guayabal, y la gente, después de 730 y pico de consultas, la gente opinó que... Debe seguir allá. Debo seguir. Yo no me caso con los pedidos, me caso con el pedido que estoy. Obviamente no le... No atiendo a estos tipos de gente que ocupa redes sociales, siempre, insistentemente, pidiendo cosas que son imposibles. ¿Verdad? Yo a este muchacho ya me cansé. Aquí tengo las pruebas que la notificación no es la dueña de la calle, el dueño de la calle es una persona que ya murió. Y personas como esa no me quitan el sueño, me quita el sueño. La necesidad es más sentida. Y en este caso de la pandemia, verá qué felicidad hoy con la doctora de Lobo, hacer un análisis, le hemos dado seguimiento, hemos visitado a las familias, le hemos ayudado, le hemos encuarentenado, hemos tratado que no salgan de sus casas por aquellos de los nexos. Y terminamos el día de ayer con todas las cuarentenas libres, con una enfermera que regresa a su hogar, con soldados que, gracias a Dios, estamos pendientes de ellos, pero que las familias también, policías también, que sus familias también pasaron la cuarentena y ellos, gracias a Dios, han ido respondiendo con el tratamiento. Muy bien. Bueno, vamos a entrar a profundizar un poco más en los temas. Don Mauricio, esta misma semana, el Consejo Ejecutivo Nacional, que es la máxima autoridad del partido al que usted pertenece, envió un comunicado de prensa, ¿verdad?, en el que decía, de la siguiente manera, a las estructuras de mando y promoción, funcionarios públicos electos, nuestra bandera y aspirantes al proceso de elección 2020, todos los aspirantes en el proceso de elección interna, para candidatos a consejos municipales, diputados, propietarios y suplientes para la Asamblea Legislativa, dice lo demás, y parlamentos centroamericanos, dice, serán evaluados por el Consejo Ejecutivo Nacional Coena y comisión, serán evaluados por el Consejo Ejecutivo Nacional Coena y comisión electoral nacional, con base a lo establecido en el artículo 24 de nuestros estatutos. Las fórmulas de propietarios y suplentes para candidaturas a la Asamblea Legislativa, parlamentos centroamericanos y las planillas B para consejos municipales, serán decididas por el Consejo Ejecutivo Nacional de acuerdo a los reglamentos internos. Abstenerse de hacer declaraciones públicas por cualquier medio, incluidos los electrónicos, descalificaciones o acciones ofensivas para el partido, o las autoridades y o funcionarios públicos que representen al partido. El incumplimiento de esta disposición se aplicará en el régimen disciplinario y además atribuciones que nuestros estatutos facultan para sancionar, suspender, inhabilitar o expulsar a los miembros del partido que infrinjan disposiciones. San Salvador, 2 de junio del año 2020. Va y el Consejo Ejecutivo Nacional va a decidir de acuerdo a esto quiénes van a ser los candidatos que se van a someter a las elecciones internas para que las bases elijan. Pero antes de llevar esas planillas, antes de llevar esas propuestas en las elecciones internas, el COENA va a decidir quiénes son los que van a participar. Comando como base, dice el análisis que harán del perfil de cada uno de los aspirantes. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, yo creo que tal vez el comunicado no refleja tal vez el pensar. Yo creo que al final de cuentas el partido y todos los partidos políticos, los candidatos hemos tenido que llenar las exigencias de la ley del instrumento de inscripción de cada fórmula, ¿verdad? Una vez cumplidas los requisitos, obviamente me imagino que todas las fórmulas van a entrar a una vez cumplen los requisitos, entrarían a eso sujeto a que hayan algunos señalamientos por actos indisciplinarios que podrían darse expulsiones o algún tipo de restricciones a la elección para cualquiera uno de los cargos públicos que vengan para el periodo electoral del 21. Ese es mi... Obviamente lo que está pretendiendo también es que en los últimos días hemos visto señalamientos fuertes. Sí, de varios... Renuncias, señalamientos muy fuertes a la dirigencia, algunos muy cargados, muy fuertes. Subidos de tono. Subidos de tono. Yo creo que todo partido político, todo, todo, nuevo, viejo, o de lo nuevo o de los tradicionales, pues tiene que uno que está dentro de ellos someterse a la disciplina, que no quiere decir que la disciplina sea sumisión tampoco. Sí, pero muchos han interpretado esto como una especie de mordaza, ¿verdad? Como una especie de amenaza, como una especie de autos, de una especie de censura a lo que puedan expresar o criticar de algo bueno o malo que esté haciendo la dirigencia. ¿Eso es sano para la democracia interna de Arena, cree usted? Yo creo que cuando uno hace, aún públicamente, tal vez, algún señalamiento que no vaya a ser... que no vaya enfocado con los últimos que yo he visto que se han dado cargados, echándole la culpa, digamos, hoy, por hoy, creo yo, en lo personal, Arena cuenta con un buen cohena, no voy a ser yo el... pero tenemos un excelente presidente. Interino, ¿verdad? Interino, pero es muy buena persona, yo la conozco. Sí. Tenemos gente alrededor de él que es muy buena y algunos hablan, he oído yo comentarios de presidentes anteriores, de cosas que se han dado, y creo en lo personal que... y reitero que si uno hace una sana crítica y tiene el valor, incluso primero de hablar con ellos y... Antes de expresarlo públicamente. Antes de expresarlo públicamente. Y ahí viene una decisión personal. Ajá, porque usted ve más una intención de hacer daño para aquellos que públicamente atacan, cuestionan a las autoridades del partido, o algunas decisiones de las autoridades del partido. Bueno, la última que acaba de renunciar haciendo declaraciones fuertes es Milena Mayorga, por ejemplo. Sí, yo la respeto, la conozco. Milena les ha dado hasta debajo de la lengua. En algunas cosas yo... Arena S.A.D.C.B., Pacto de Corruptos, dice, ¿verdad? Que Arena responde a intereses de los más poderosos económicos de este país. Entonces, cosas como esas las ha expresado la señora Mayorga. Sí, yo en lo personal reitero el aprecio que le tengo, pero no comparto la forma de ataque. Y de repente renuncia en el peor de los momentos. ¿Verdad? Yo creo que... Si bien es cierto el criterio muy propio de ella, pero si usted lo va a hilando con los otros criterios, podría estar dentro de una misma agenda de ataques de destrucción a los partidos tradicionales. ¿Que proviene de dónde? Que puede proviene de intereses que van más allá de los que ella misma está criticando. Pero las cosas como son. ¿De qué está hablando usted? Porque Ernesto Meysson es otro. Ya vamos a hablar de ese tema. Ernesto Meysson es otro que se les ha ido a la yugular, ¿verdad? Atacando al jefe de fracción de Arena, acusándolo de que él es el principal responsable de una distribución equivocada y perversa de los fondos que se autorizaron para la emergencia por las lluvias al gobierno central, ¿verdad? Sí, pero cuando yo le hablo de esto puede estar dentro de una agenda que uno no la puede ni imaginar, va. De intereses que van más allá de los económicos y de los políticos. Puede haber una confabulación contra... Porque usted lo ve sistemático, el ataque a Arena, el ataque al frente. Pero yo no veo que haya ataques, digamos, y no es que tenga algo en contra de ganas. Por eso, pero esos ataques ¿provenen de dónde? Pero vienen de... Usted lo ha dicho mismo, de mismos funcionarios y desde el presidente de la República. O sea, seamos sinceros, los ministros a veces, incluso no todos, ¿verdad? Yo no tuve el placer de oír la conferencia de prensa de ayer, pero dicen que también hubo dados cargados de criticar al partido... Al FMLN fue ayer mayormente que se le cuestionó, porque son los que han estado la última década en el poder. Yo creo que... Mire, yo creo que el salvadoreño... Usted lo ve como un ataque sistemático para destruir a los partidos políticos tradicionales. Sí, eso es lo que veo... Y se estarían prestando entonces Milena Mayor, Ernesto Mason a estos intereses o porque... Bueno, hemos visto casi que algunos discursos parecidos del presidente de la República también en esta emergencia de las lluvias con el alcalde de San Salvador. Sí, y si usted lo ve, también sistemáticamente lo ve... Yo, que tengo la oportunidad de estar 20 años en el partido y de ver distintos cohenas, yo creo que el partido que más se ha renovado en su dirigencia ha sido Arena. Arena ha pasado... Y se lo digo por experiencia propia, estuvimos desde presidentes como Don Bobby Mora y hemos pasado por tanto. Walter Araujo fue presidente. Hoy es el que más le critica. Sí, pero yo le puedo decir cosas de Walter Araujo, ¿verdad? Como nos utilizó el 2001 en una tragedia como la que estamos hoy viviendo fueron los terremotos del 11 de enero y el 11 de febrero. Sí, sí. en una reunión donde nos hizo llegar a los alcaldes para que pidiéramos tres proyectos de los cuales dos iban a salir y él juraba que le iban a salir y nosotros teníamos una mesa donde nos reuníamos con cierta gente de la Secretaría de Estado y yo era parte que representaba a Cuscatlán, perdón. Cuando nos da les cuento de la reunión por cierto el licenciado Miguel Simán dice qué tan bajo llega el partido. O sea, yo creo que lamentablemente quienes fallan en los partidos no son los partidos en sí mismos son las personas. ¿Y qué hay de malo en qué vuelta de Araujo en aquel momento era presidente de la Asamblea? Sí, él quería ser presidente de la República y... ¿Y qué hay de malo en el ofrecimiento que le hizo de los proyectos? Porque era mentira. Era simple y sencillamente era una mentira porque la inversión en el quinquenio después de los terremotos es como... Era una inversión planificada. ¿Sí? ¿Se recuerda? El gobierno de Francisco Flores. Era la nueva alianza. Era lo que iba a manejar en caminos rurales sostenibles. La inversión ya estaba prácticamente un poco dirigida y se complicó aún más por el asunto de los terremotos. Muy bien. Bueno, vamos a irnos a la pausa porque me la están pidiendo. Yo creo que es prudente profundizar en el tema del escenario del espectro político que tenemos porque don Mauricio ya las elecciones internas de los procesos internos de los partidos deben de empezar, ¿verdad? Se agotan los tiempos para que también se puedan presentar las candidaturas, ¿verdad? O oficializarse a aquellos que estén interesados en poder participar o querer buscar un cargo de elección popular. Ahora, ¿cuál es el futuro que ve usted de perfiles como el del alcalde de San Salvador Ernesto Meiso? ¿Lo ve dentro de arena o no lo ve dentro de arena? Milena Mayorga ya se declaró independiente, pero hay otros más ahí que también han sido duros críticos y que parece ser no van a tener cabida en la próxima elección interna dado el filtro, el tamiz que va a aplicar el cohena y hablemos un poco de qué piensa usted también de la distribución que se ha hecho de este dinero que les toca a los alcaldes, ¿verdad? Porque se utilizó la fórmula del FODES pero ayer salió doña Margarita diciendo que no, que lo van a cambiar para darle más pisto al alcalde de San Salvador. Entonces, cosas como esas quiero que platiquemos en el siguiente segmento antes de abrir el teléfono para que también participe la gente en el segmento de Opinión Ciudadana porque aquí el pueblo salvadoreño es nuestro invitado especial de todas las tardes. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso y seguimos conversando en esta tarde de viernes 5 de junio con el alcalde de San José Guayagal, miembro también del partido Alianza Republicana Nacionalista. De hecho, ha ganado siete periodos en este municipio de Cuscatlán bajo la bandera de ese partido político y va por el octavo, ¿verdad? Va por el octavo. Muy bien. A ver, pero hay muchos que no tienen o se plantean que no tienen futuro político o cabida en su futuro político dentro de Alianza Republicana Nacionalista. Hay muchas situaciones que plantean que estos mecanismos que ha planteado el Consejo Ejecutivo Nacional a través del comunicado buscan hacer una purga interna de arena, ¿verdad? Buscan hacer una depuración de aquellos que se han planteado como críticos de las decisiones que ha tomado el partido político y de los intereses a los que se supone responden según las declaraciones de Emiliana Mayorga, Feliza Cristales, Gustavo Escalante y el otro muchacho Arturo Magaña, aunque el señor Magaña ya le bajó un poquito a la confrontación. Parece ser que es buscando mantenerse dentro de la estrategia competitiva de arena para el 2021. Ahora, a esto también se ha sumado el alcalde de San Salvador. Usted lo ve buscando competir dentro porque si no los expulsan pues buscarían competir. ¿Le ve usted cabida a futuro político a todos estos cuadros políticos que le he mencionado? Yo me baso en un principio. Primero el partido tiene que colocar y las próximas elecciones, ojalá que el pueblo así lo entienda, debe de enmarcarse más hacia la persona que al partido. ¿A qué quiero llegar? Puede ser un poquito contradictoria mis palabras. A los partidos políticos tienen que poner lo mejor y la gente que tenga aceptación popular. No sé si me doy a entender. Si la gente tiene aceptación popular obviamente va a tener cabida y hay algo que si hay que... popular es la señora Milena Mayor que es popular. Correcto, pero le faltó... ¿Le gusta ese discurso que ella da a la gente? Sí, pero ¿a qué gente le gusta? O sea, acuérdese que... Acuérdese y esto hay que entenderlo así. Yo personalmente creo que en cualquier partido incluyendo el partido Nuevas Ideas casi todo tiene que ver disciplina. Tiene que verse sujetarse no a una sumisión sino a una crítica que se tiene que hacer dentro de lo que dice en el buen salvadoreño la ropa sucia se lave en casa. Pero cuando esta gente se presta a una agenda de desprestigio del mismo partido pues puede estar respondiendo a otros intereses a los que estábamos hablando anteriormente. Entonces yo veo qué es lo que está pasando con Ernesto Mason creo yo. Obviamente él cuando critica y está haciendo esa fuerza esa puja para que haya más fondos para beneficiar obviamente todos los alcaldes quisiéramos tener mucho más recursos de los que tenemos porque eso implica muchos creen entre entre comillas que entre usted más obra le lleve a una a una comunidad más seguro tiene el voto. Y yo voy a poner ejemplos emblemáticos en la elección del presidente Bukele ¿verdad? Yo en mi percepción que veíamos venir obviamente el gane de él ¿verdad? Pensé que municipios como la libertad le voy a poner un ejemplo la libertad el sueño de toda la gente de la libertad porque yo tuve la oportunidad de trabajar cercano a la libertad de ahí en Tepeagua y le voy a poner el ejemplo el sueño era evitar esa la conectividad entre Santa Tecla la libertad la libertad era engorrosa era complicadísima limitaba el desarrollo de los porteños se puede decir el desarrollo de la ciudad el frente le hace y después de no ir bastante tiempo al mar por el lado de la libertad me sorprende que cuando antes de las elecciones prácticamente habían llegado casi el puerto con una calle de cuatro carriles todavía estaban haciendo el bypass haciendo obras pero ¿quién ganó en la libertad? estoy hablando del municipio ganó nuevas ideas entonces el enfoque puede ser un poquito político partidario político personal yo aparezco gritando yo me me pongo al lado de que necesito más recursos para satisfacer que me los han quitado obviamente en ese marco veo yo la actitud sanamente viendo el lado sano ¿verdad? porque no creo que Neto o alguna gente a excepción de algunas particularidades podrían estar pensando en destruir el partido no sé si me doy a entender sí bueno pero a ver estaba diciendo Milena Mayorga yo estaba siguiendo sus declaraciones en algunos medios de comunicación que ella ve viable competir de manera independiente para una diputación en las próximas elecciones ahora el tema de la alcaldesa de San Salvador es un poco más complejo ¿verdad? porque ¿cuál sería la intención de un Ernesto Mason atacando al partido político o a las autoridades al partido político a las autoridades del partido político al que pertenece porque según él no están haciendo las cosas bien y si van a poder tener cabida aún lanzando duras críticas ácidas críticas hacia la misma institucionalidad partidaria obviamente si siente él o percibe que la marca partido anda mal yo critico la marca pero por otro lado me pongo el traje de desarrollo del municipio y en un momento puede ser que la balanza si él fuese el candidato la gente de San Salvador vote más por la persona que por el partido creo que podría ser sanamente la actitud de él no sé si me doy a entender ¿y ponerse en una candidatura porque la población es la que quiere? bueno yo incluso en este acercamiento muy fuerte al presidente y a la misma forma de actuar de actuación uno da una declaración ante usted vio casi el mismo tipo de escenario en las comunidades con gente donde no hubo distanciamiento social donde hubo ese grito esa confrontación ese ataque obviamente a los partidos políticos y yo veo obviamente que le ha dado y lo lo veo en sus publicaciones el mensaje que dio el el cohena con ese comunicado tiene es un este telegrama con dirección vea evidentemente él había salido en un día un día antes atacando al jefe de fracción y ahí está diciendo que no pueden atacar a nadie no pueden cuestionar a nadie eso es lo que está diciendo ese comunicado si yo estuviera en la posición del licenciado neto yo creo que si yo no estoy de acuerdo en el partido y estoy en contra de las políticas del partido pues yo creo que no se acaba el mundo saliéndose un periodo como lo hizo el presidente Bukele del FMLN no sé si me voy a entender si yo me sentiría mal y reitero lo que hablamos la otra vez yo creo que los salvadoreños necesitamos empezar a ver las cosas desde un ángulo un poquito distinto no casarse tanto en la ideología en los partidos sino ver las personas la próxima elección yo creo que se desjuega mucho la democracia en el salvador por eso yo reitero cuando yo veo ¿en qué sentido? por lo que pueda significar la concentración de poder por parte del presidente de la república al poder tener una asamblea mayormente oficialista sí que puede ser que como pasado en otro mundo pero la democracia es lo que decide la mayoría y si la mayoría quiere eso correcto pero sin saber que eso nos puede llevar a un referéndum a un cambio de la constitución de la república a una nueva asamblea constituyente y es malo cambiar la constitución pues digo porque muchos dicen que lo que en realidad está afectando al pueblo salvadoreño es una constitución mayormente utilizada como el valladar de los partidos políticos para mantenerse como mantener su hegemonía política yo creo que al final de cuentas cuando hay una democracia que ha costado obviamente vidas la generación tanto suya y mía recuerda con mucha tristeza la guerra de los 80 ¿verdad? como era el salvador antes de los 80 y como se han dado los cambios que tal vez no han sido los más perfectos pero ya tenemos la oportunidad incluso de 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 tener libre libertad de pensamiento libertad de culto libertad de participación política lo que antes de la década de los 70 era un pecado entonces yo creo que si uno empieza a ver que la democracia que ha costado vida que ha costado trabajo pues hay que mejorarla hay que mejorarla hay que pero no sacrificar la democracia ¿en qué podemos sacrificar la democracia? en ver escenarios similares de Venezuela yo recuerdo y y cuando entró el presidente Hugo Chávez Hugo Chávez él prometió democracia prometió incluso la alternancia en el poder hoy vemos cómo qué efecto estuvo entre comillas el deterioro de los partidos la gente que pensó en el en el nuevo partido en el nuevo líder y los arrastró a una a una situación que no es no es bonito vivir en Venezuela bueno creo que los planteamientos del alcalde son claros vamos a leer algunos comentarios en whatsapp al setenta y ocho seis uno noventa y ocho cero ocho y a partir de este momento veintidós veinticuatro cero ocho 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 teléfono de whatsapp hola natan saludos a tu invitado se ve que es una persona que de bien aunque pertenece a un partido que no es mucho de mi agrado dice como dijo natan como dijo el apóstol santiago zúniga cruz la policía no este no lo voy a leer buenas tardes gusto saludarle adelante muchísimas gracias 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 a la policía me gustaría continuar conmigo también en el país de estos tiros nuevos como nosotros que no es el mismo de los defiendes tienen otros datos que el que va en contra de la disciplina de su partido puede ser escuchado entonces ellos pueden hacer imaginar el nuevo tipo de tema porque uno ha experimentado lo que dice que una bruna no está justo con el partido iba a criticarlo como que ustedes no se sienten a gusto a él y comienzan a criticar la radio pero siguen generando su programa en la radio es como que no si claro el mensaje de él es de que como se pueden mantener a personas que son críticas duras críticas del partido si en realidad no comparten la ideología porque permanecen en él verdad o los principios y los valores del partido político porque pertenecen a él pero lo que yo le decía no se puede en un momento determinado si una persona se aparta a los principios a la disciplina y a la ideología es mejor que se vaya a ir del partido buenas tardes adelante amigo me escucha ya le escucho adelante solamente quiero opinar tengo 66 años el partido arena va para abajo lo más que van a alcanzar son unos 25 diputados y 20 alcaldías a nivel nacional ok gracias más llamados buenas tardes buenas tardes alo buenas tardes natan gusto saludarle de aquí porjo le llamo natan yo solamente tenía un comentario por ahí natan este bueno yo quiero decirle algo a este señor alcalde y pues si hay que hacer legales y yo quiero ir a la médula como dice usted arena lo que quiere es solamente conservar su gente y él tiene que portarse a la altura como un buen alcalde no vaya a ser de aquellos trabajadores que por tal de que le den dando ahí el trabajito hasta le pasan ese pie a las botas pues no usted tiene dignidad señor alcalde y póngase al lado del pueblo y al pueblo lo que es del pueblo porque recuerde que es la voz de Dios solamente natan gracias bueno gracias a usted un par de llamados más pues Adonai le damos buenas tardes aló buenas tardes mi señora buenas tardes primeramente felicitar al al señor alcalde una persona sensata educada verdad mi respeto para él y la verdad don Josué dice que si una persona trabaja bien nosotros el pueblo reconocemos eso verdad independiente que si han pasado situaciones pero si por ejemplo yo este señor 20 años tiene de estar ahí pues tiene 20 años de estar en el partido pero yo con todo gusto le doy mi voto nuevamente verdad entonces no hay que andar buscando excusas hay que trabajar bien eso es lo que queremos los salvadoreños verdad buena bye otro llamado pues el último buenas tardes gracias buenas tardes gusto saludarles muchas gracias felicitar al señor alcalde yo pienso que las cosas o son frías o son calientes como dicen la democracia hay que defenderla pienso yo siento que el país en manos del señor presidente que está ahorita se encamina a un nuevo Venezuela en América yo pienso que la democracia debe respetarse porque le ha costado sangre a este país muy bien bueno hay alguien aquí en Whatsapp que me dice Natán siempre fajándote con las cosas como son dile al señor Vilanova alcalde de San José Guayabal que tengo idea de cultivar un par de manzanas de tierra de Guayabal no conozco a nadie ahí pues soy de su zona puedo abocarme a él o a la alcaldía para que me apoyen en ese cometido dice quiere ir a cultivar tierra bienvenido hay bastante tierrita de cultivo si es una zona de buenas tierras y de gente trabajadora le dejo mi celular públicamente lo doy es el único que manejo 70, 69, 20, 17 será un honor para mí atenderlo y gente como él que hiciéramos en Guayabal antes de la pandemia íbamos a tener un ejercicio bien profundo a través de la empresa privada y a través de la fundación FUNDE para el desarrollo económico que vamos a lograr potenciar el municipio en una etapa de desarrollo económico bueno es complicado el escenario no está fácil hay un nuevo actor político el que se va a someter a su primera elección como es Nuevas Ideas hace tres años que Arena ganó 37 diputados y la gran mayoría de las alcaldías del país no existía ese actor político hay gente que vio usted en los llamados dijo y aquí se plantea aquello de lo que usted dice a veces la gente vota por la persona no por la bandera y para muchos expertos políticos politólogos aquí lo que debe suceder es hacer un buen binomio entre el partido y la persona entonces esos son los desafíos que se plantean de cara a una elección que va a ser bien crucial mire José desafío para todos no solo para Arena no solo para el Frente ni para los partidos tradicionales incluso el nuevo partido que Dios me perdone es un tutti frutti un tutti frutti le guste o no le guste se están yendo resentidos de todos los partidos políticos incluyendo resentidos de mi partido y se ve en el territorio yo no sé cómo van a poder homologar una ideología y principios cuando usted viene de una cantidad de personas que vienen arrastrando resentimientos y que vienen de todos los partidos políticos y no quiero llegar a generalizar porque yo no generalizo hay muy buena gente también en Nuevas Ideas como puede haber en los demás partidos pero también en un tutti frutti y manejar ese tutti frutti va a ser bien difícil quiero decirle que hay lugares donde hay 6 y 7 donde hay 6 y 7 candidatos directivas confrontadas pleitos internos mientras en Guayabal yo puse en manos de Dios en manos de mi familia y en manos de las bases mi reelección a un octavo periodo sin pleitos si hubiera terminado siendo este séptimo periodo que quiero comentarle fui el alcalde proporcionalmente más votado de todo El Salvador a nivel de todos los partidos políticos superé incluso a Milagro Navas superé a los candidatos fuertes del frente como el ingeniero Rivas del Paginal que es un Caudillo Caudillo y Paginal es un municipio muy de gente excombatiente de la guerrilla aún así lo superé entonces yo creo que lo que dijo el señor que van a quedar 25 alcaldías diputados y 20 alcaldías yo creo que podría ser el día de la elección va a ir votante con Dios en la conciencia y va a votar ojalá libre y voluntariamente bueno gracias al señor alcalde de San José Guayabal y miembro de Alianza Republicana Nacionalista por esta fructífera plática que hemos tenido hablando del pueblo salvadoreño un honor señor alcalde que nos haya visitado a la cabina azul y a las cosas como son y a mi va a ser un honor que usted visite Guayabal para que se dé cuenta esa relación armónica que hay entre gobernantes gobernados y la coordinación interinstitucional quiero decirles que los que me preguntaban sobre las mascarillas de la uno porque uno a uno nos cuidamos todos están suspendidas de momento por la emergencia de las lluvias lo que si puede usted es apoyar la campaña pronto saldremos de esta ayuda a las personas afectadas por la tormenta Amanda o Cristóbal puedes traer tus donativos de víveres a las siguientes tiendas a la zona central los conacaste las delicias los próceres los aromas los héroes de Santa Elena Occidente Autopista Santa Ana Oriente Carrusel apoyemos al que más necesita saquemos lo mejor del salvadoreño en esta emergencia apoyando a aquellos que se han quedado sin nada por la lluvia ¿verdad? y pronto saldremos de esta gracias señor alcalde un gusto saludarle si me ven en la calle me saludan de lejitos porque